Repaso general a las básicas del Pachuca, donde para las categorías menores fue de actividad, no así para las 18 y 20 que tuvieron descanso y enfrentarán a los equipos de Necaxa. La Sub-14 dio cuenta de las Águilas de la América por categórico marcador de 3 goles por cero, compromiso celebrado en la Universidad del Fútbol. Las anotaciones del cuadro hidalguense fueron obra de Cristóbal Alfaro, Adrián Villa e Isaac Bañuelos. El equipo muy bien, sabemos que América es un rival muy difícil, pero jugamos a lo que sabemos, a lo que venimos entrenando cada semana. Y ahí está el resultado. Feliz por sacar el resultado de esos 3 puntos porque no es un rival fácil y pues lo veo muy bien el equipo. Este resultado los ubica como segundo de la tabla general y en la fecha 5 visitarán a la escuadra de Pumas. La Sub-16 trabajó en las instalaciones de la UFD para el duelo de la fecha 5 ante los Pumas en la cantera universitaria. Sobre la competencia interna y el próximo rival hablaron Marco Cruz y Gerard Azcárate. La competencia está fuerte, hay varios jugadores muy buenos obviamente y pues creo que todos podemos agarrar un gran nivel compitiendo entre nosotros. Pues bueno, Pumas es un equipo fuerte que siempre está compitiendo en los primeros lugares y pues va a ser un partido muy duro. Por su parte, la Sub-18, luego del descanso por la fecha FIFA, reportaron listos para enfrentar a los rayos dentro de la jornada 4 del Grita México Clausura 2022. Sobre el próximo partido habló Prince Guilachinulo. Bueno, Necaxa no es un rival fácil, ya lo demostró en las semifinales del torneo pasado. Gracias a Dios estamos de vuelta y esperamos obtener el resultado después de dos derrotas en ese inicio del torneo. De igual forma, la categoría Sub-20 aprovechó este descanso para trabajar en sus debilidades, sabedores que ya no quieren dejar puntos en el camino. Sobre el descanso y el siguiente compromiso hablaron Julio Pérez y Esteban Escobedo Jr. La verdad que muy bien, esta semana que no tuvimos partido al fin, nos sirvió para trabajar un poco la parte física y unas partes tácticas para detallar para el siguiente partido. Pues un partido muy bueno, muy intenso y primero Dios, pues que salga el resultado a favor de nosotros. Así el trabajo en las inferiores de Pachuca de cara a sus siguientes compromisos dentro de la Liga MX.